Secuestra de Amor Y exige de favor por mi persona un alto valor Para que nadie pueda rescatarme de tu lado Y vivir eternamente locamente enamorado Inventar caricias nuevas que te dejen inconsciente Entre mis manos Ahora que están de moda los secuestros Secuéstrame amor Escóndeme en el fondo de tu alma Que sea mi prisión Tendrás como rescate un corazón que por ti late Una boca que te bese hasta que te vuelvas loca El abrigo de mis brazos Y es por eso que te digo Secuéstrame amor Secuéstrame 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 Ahora que están de moda los secuestros Secuéstrame 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 Gracias.